Axel Martínez de Ricón Fortinero, buenas tardes Mauricio. Vélez conecta victoria, queda automáticamente clasificado a la siguiente fase. ¿Qué sensaciones te genera? Bueno, estoy contento por el partido. Es un resultado importante para nosotros porque nos da tranquilidad para seguir trabajando, para poder centrar la energía en un calendario muy apretado. Y ahora tenemos un viaje que obviamente nos da mucha ilusión para ir a competir a Quito. Y bueno, también para mis jugadores, para el grupo que hemos hecho muchos cambios y han respondido, han competido muy bien. Y es una gran satisfacción para todos ellos y para todo Vélez, clasificar unas jornadas antes. Lorena Dago de Sábado Vélez, ¿cómo viste hoy al equipo y qué importancia tiene la clasificación de fase en el torneo local? Lo vi bien al equipo, excepto esos minutos de inicio del segundo tiempo que ellos apretaron donde nos hicieron el gol. Después el equipo se calmó y tuvo los últimos 20 minutos, para mí estuvo muy bien. No perdió la calma y seguimos generando situaciones, dominamos. Y bueno, tuvimos el premio y la efectividad. Y después, bueno, es una clasificación, nada más. Hay que mirar adelante, tratar de seguir mejorando, porque los partidos que vienen son cada vez más difíciles, más definitorios. Y bueno, cualquier detalle se inclina la balanza para uno y otro lado. Pero eso es un aprendizaje y estamos en ese camino. Manuel Chasco, de FM Octubre. ¿Por qué atajó a Alexander Domínguez? Y si tiene que ver con el partido que se jugó al martes en la altura contra Liga de Quito. Sí, por supuesto. Los cambios fueron pensados. Ahora mismo ya salimos rápido para Ezeiza y viajamos a Ecuador. Y en menos de tres días tenemos un partido. Alejandro Colodro, de Ata Vilesana. ¿Cómo lo viste a Ricardo Centurión en el partido de hoy? Lo vi bien. Trabajó mucho para el equipo, estuvo bien. Siempre clarificó las jugadas con su capacidad. Y bueno, viene bien para el futuro, para este sprint final. Julieta Di Diego, de Metegol. Siguiendo con los análisis individuales, ¿cómo viste el desempeño del juvenil Joaquín García? Bueno, está en crecimiento, como todos. Como los grandes, los de mediana edad y los más jóvenes. Pero los más jóvenes, siempre digo con cautela. Joaquín es un chico que tenemos confianza y tiene un gran crecimiento. Lo importante es la humildad para seguir trabajando. Última pregunta. Nahuel Eschetino, de Grito Vélezano. ¿Cómo viste el partido de Vélez en lo que es defensa, a nivel defensivo? Creo que hicimos un partido correcto, con jugadores muy peligrosos, con jugadores de experiencia como Sané, tienen velocidad en los costados. Creo que controlamos el equipo en sí, lo controlamos bastante bien y tuvimos dominio, tuvimos un primer tiempo que podríamos haber convertido. Recuerdo cuatro situaciones del primer tiempo y bueno, es un rival muy competitivo y ha sido un partido bien jugado por ambos equipos. Muchas gracias, Mauricio. Damos por finalizada la conferencia de prensa del técnico de Vélez Arfi. Gracias, Mauricio.